Spartan Body Fitness es la mejor propuesta porque aquí le hacemos su rutina, pesaje y seguimiento. Diviértase con nuestras clases grupales en Funcional, GAP, Pilates, Core Extremo, Zumba y mucho más. En Spartan Body Fitness usted mejora su salud, baja de peso, quema grasa o reduce medidas. Visítenos a un costado del Parque La Bonilla en Iberia. Consulte por nuestras tarifas diferenciadas.